Mi nombre es Gonzalo Pérez, jugó en Buenos Aires, salimos con Jerez acá en Salta, la verdad que era lo que esperábamos, venimos con esta expectativa y al final la pudimos dar, no arrancamos muy bien, pero terminamos bien. Mi nombre es Antonio Serrano, jugó en Tucumán, en San Martín y nuestra expectativa en realidad era salir tercero, mejor, tercer puesto que nos dio ganar a la ciencial de Córdoba, la verdad es un sueño porque nunca en la vida jugábamos en el final y bueno, era muy difícil, pero bueno, son los grandes de los mundos que tenemos en Buenos Aires, pero bueno, tenemos algo que nunca hemos disparado y es un sueño. ¿Cómo pensaron el partido final contra Buenos Aires? ¿Cómo lo idearon? ¿Pensaron la estrategia? El chiste era colar con la once atravesando, la realidad era la manera de defender y jugar a contragolpes, pero no se dio hoy, no se defiende, no se dio como lo que fue, no se sabe. ¿Qué análisis general haces del juego de Buenos Aires? La verdad que en el primer partido que tuvimos con Tucumán, que jugamos en la arena, no hemos jugado muy bien, pero con el agua pudimos ir a presionarnos bien, estuvimos con el club. La mucha, así que es un buen resultado, mirad, no hemos jugado muy bien.